Hoy les vamos a explicar los diferentes lomos de caballos que existen y cómo elegir la montura apropiada para cada tipo de lomo. Como ustedes saben existen caballos de cruz baja y lomo ancho. Este caballo por ejemplo es un caballo corto que tiene esas características en su lomo. Es un caballo joven. Pero hay otros caballos que tienen la cruz alta y el lomo con la columna un poco más salida. Para estos dos tipos de caballos los fustes adecuados son diferentes. Veamos cuáles. Este tipo de fuste es un fuste que tiene mucho más distancia en la cruz que lo cual lo hace apropiado para caballos de cruz alta. Adicionalmente tiene muy buen espacio en la parte de la columna para evitar lastimarlo y lo más importante tiene la curvatura del lomo del caballo. Como pueden ver este fuste encaja perfectamente en este tipo de lomo y como lo sabemos si la montura queda derecha y no hay espacios debajo del fuste que puedan dar síntomas de que la montura no está asentando adecuadamente. Una montura que siente bien no tiene por qué tener espacios o luces en su parte inferior. Otro tipo de fustes para caballos de lomo más ancho son estos. Son fustes con el basto mucho más abierto, adelante y atrás y con la cabeza un poco más baja. Este tipo de fuste para este tipo de caballos que son de cruz baja y lomo ancho, como pueden ver le encaja perfectamente. Hacemos la misma prueba, aquí atrás no está asentando en la punta, acá no hay luz que evidencie puntos de no contacto y aquí adelante igual tiene la curvita para evitar que lesione. Es un fuste con muy buena luz en su centro, lo que garantiza que no vaya a haber lesiones en un lomo del caballo de acuerdo a su anatomía.